Dale chavos, nos quitamos los guantes Vamos a ver lucha, ¿sabe? No te hayas tocado, ¿eh? Pues ya antes de ver el clínse No vas a echar y llegar a pasar todos con todo ¿Vas? A dos minutos Salchona, hermano Dale Pásalo 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 Dale Buena lucha Desde arriba Desde arriba Dos, uno, 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 uno ¡Eh! 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 ¡Eso, está bien! ¡Eh! De ahí ¡Eh! 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 no se pasa no, no, no se pasa ahí está fecura, va a traerla pero va a jugar como a mí ya digo la gente pero no va a jugar pero nada de eso Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Gracias. Métela. A ver, yo soy el único. ¿Por qué? Sí, voy. No voy fallando, eh. No, 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 no. No, 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 no. No me voy. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué haces, mamita? Gracias. 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 ¡Ah, ya! ¡Ah, ya!